Me voy a llevar a mí y no encuentras solución Resignación, recignación Descender tu mente en el pecho Resignación Que el nazista me aconseja que te cuide Y el vecino mío que es un aborrecido Me dice que te suicidia y que te digo Resignación, recignación Descender tu mente en el pecho Resignación 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 Rápido Resignación Vamos ¡Vamos! ¡Ya para acá! ¡Ya para yo! ¡Ya para yo! Resignación Resignación Que se desecho Fue de la empresa Resignación ¡Ya! 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 ¡Vámonos! 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 Resignación 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 Desese de hecho meter en el pecho Resignación Y para esa enfermedad Esa que llamas desesperación De tomar un malo de la consciencia Cuando un poco me adviste Resignación 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 Necesito meter en el pecho Resignación Un Dos Oye Dos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sigueomic marginas ¡Vámonos! Segura